Con el tema de Dani Alves, en las últimas horas se está comentando que si va a fichar, que si no va a fichar, que si se van a reunir, no se van a reunir, que si Xavi lo quiere, que si Xavi no lo quiere. Miren, yo con Dani Alves he disfrutado, como ustedes me imagino, muchísimo, ¿no? Es el jugador que más títulos tiene del mundo. Y de esos muchos títulos, os ha ganado el Barcelona con los mejores jugadores en aquel momento también de todo el mundo, ¿no? Menudo equipazo tenía el Barcelona en aquella época. Se nos ponen los pelos de punta y los dientes largos. Pero fichar ahora a Dani Alves, con 38 años, me parecería una bofetada psicológica a los chavales. Porque viene un entrenador que va a contar con los chavales, como Xavi Hernández, y fichar ahora a un tío de 38 años. Yo solamente lo pondría unos meses de urgencia porque, por desgracia, tuviéramos alguna lesión y no tuviéramos ningún lateral derecho, ni en la cantera, ni en la plantilla del Barça profesional, ni tuviéramos un duro para ficharlo. Oiga, ¿no queda más remedio? Pues oye, con 38 años a lo mejor está más fresco que otros de la plantilla físicamente. Pero, por ficharlo, no lo haría. Es una opinión humilde y particular. Y soy un fan de Dani Alves. Pero no, no lo haría por respeto a los chavales. Con 38 años yo creo que ya es algo que no viene a cuento ahora. Es preferible aguantar con Dest o con Sergi Roberto y cuando llegue el verano buscar un lateral derecho en condiciones, si se puede, económicamente, claro. Eso es lo que yo haría. Y contar con la gente joven y si encontramos un lateral derecho en la cantera que pueda tener su oportunidad, pues, fantástico. Pero fichar a Dani Alves, con todo mi cariño y con todo mi respeto, no lo haría. Por respeto a los más jóvenes. Barcelona tiene que fichar a partir de ahora jugadores que marquen la diferencia. La gente joven, al poder, los veteranos que salve de la criba Xavi y que piense que son útiles para unos años. Y todo lo que venga, poco, pero bueno. Aquí se acaba ya de gastar o malgastar el dinero. Jugadores, pocos, pero buenos, que marquen diferencia. Y con lo que vas teniendo de la cantera, lo que te quedas de los veteranos que pueden tener provecho de cara a las próximas temporadas, hacer un equipo equilibrado y empezar a ilusionarnos para saber o pensar que el equipo puede tener opciones de luchar por títulos. Esta es la realidad. Lo demás son historias para no dormir. Y le repito, a mí Dani Alves me encanta. Y ha sido un fan siempre de Dani Alves. Y quiere al Barcelona. Este lo quiere. Este se fue del Barcelona enfadado con Bartomeu. Y no ha querido saber nada del Barcelona con Bartomeu. Ahora que está a la puerta, pues vuelve, porque se lleva bien con él. Me parece perfecto. Pero con Bartomeu no quería saber absolutamente nada. Porque salió de malas maneras. Y Bartomeu se equivocó con Dani Alves. Por unos años más podría haber estado en Barcelona. Por lo menos hasta haber podido fichar un jugador igual o mejor que Dani Alves. Que era difícil. Pero las cosas en Can Barça, en los últimos años, ha sido un auténtico disloque. Por lo tanto, no les tiene que sorprender absolutamente nada de lo que se diga, de lo que se haga. Y de las decisiones que puedan ocurrir a partir de ahora. Les dije que iban a haber cambios a nivel deportivo. Cambios importantes. Pero evidentemente fichar a Dani Alves no creo que sea una opción o la mejor opción en estos momentos.